Al final, cuando hablamos de porteros, ahora está muy de moda también hablar de la altura, ¿no? Es como que se ha puesto de moda que los porteros completos son los porteros altos. Y los que estamos aquí, ninguno somos excesivamente altos. En la empresa, además, bueno, Edgar, por ejemplo, también es un ejemplo de que no hace falta medir 1.90 para poder competir en primera división. ¿A ti has notado que cuando en tu época más de futbolista, que la altura te cerraba puertas? Sí, 100%. Luego, con el tiempo, quizás como pase esa parte más de entrenador, quizás lo he podido entender un poco más, sin llegar a entenderlo del todo, pero un poco más. Pero sí, o sea, yo en mi etapa en el español venía de jugar absolutamente todo. Aparte, en esas generaciones que decidimos, Ekar 92, yo con Germán Parreño 93, 94, Paul López. Te hablo de los, de tu ando yo, pues los tres que han llegado arriba. Luego también estaban Agus, Eloy, me refiero más, por Dios, que no hemos llegado a ser profesionales. Y sí que es verdad que yo venía de jugar toda mi etapa de fútbol base, bastante, selección catalana, todo lo que se podía en ese momento. Hasta que ya acabé de segundo año, me hicieron la prueba del metacartio para el tema de la altura, que era una noticia positiva porque al final el club contaba contigo para un futuro, pero quería saber a ver dónde iba el tema físico. Ahí salió la prueba negativa, que salió 1,77, que ni he llegado, y de ahí dejé de jugar a la semana siguiente. O sea, ese fue el... Pero hay que ser duro, ¿no? Sí, lo único que es duro, pero también creo que una de las claves ha sido aceptarlo lo más rápido posible. Es decir, yo siempre decía lo mismo, fue duro porque es algo que no depende de ti. Y al final es un tema genético en el que, bueno, más allá de que te hormones y tal, no hay mejora. Entonces, por una parte ha sido como, bueno, no he tenido la oportunidad porque luego, lo de siempre, ¿eh? Lo de que no, la típica, ¿no? Si hubieses medio de 10 centímetros más, jugarías en primera, tampoco. O sea, no tengo nunca ese pensamiento porque luego me he dado cuenta de la complejidad que es luego llegar a pasar el embudo y llegar a primera dimisión. Pero como mínimo si te quedas con la oportunidad. Pero no fue una frustración por lo que te digo porque ha sido algo que no ha dependido de mí. Si hubieses, oye, mira, es que no juegas bien con los pies, no tienes buen juego aéreo, lo que sea, pues, oye, entreno más, ¿sabes? O me falta nivel en eso. Pero cuando es algo que está ajeno a tu posibilidad o a entrenar más, bueno, acepte rápido que era lo que había. Tuve una opinión muy directa que para mí fue clave, que fue Javi García, ¿no? Al entrenar en porteros ahora en Aston Villa, Villarreal, Arsenal. De los mejores del mundo. El mejor que he tenido en mi vida y seguramente con entrenar en porteros es para mí el mejor del mundo. Que me fue muy claro, en plan, hoy a nivel técnico y táctico das el perfil para poder seguir en el club, pero a nivel condicional no. Y esto es lo que hay. Y luego Juis Planaguma, que para mí también fue clave. Que fueron, bueno, personas que me fueron sinceras y me dijeron, por el estereotipo o por el perfil, ahora mismo que se está buscando. Porque ya sabéis que estábamos en una época en la que podía ser cambiante ese prototipo que se buscaba. O sea, no vas a llegar al fútbol profesional o tienes pocos números. Entonces, para mí fue como perfecto, lo acepto, sigo jugando a fútbol, pero ya mi mentalidad era más de cómo llegas al fútbol profesional. Desde un pragma más, desde una perspectiva más de cuerpo técnico, como entrenar en porteros y no como portero. Entonces, bueno, duro porque, lo que te digo, porque yo me encontraba bien en ese momento, futbolísticamente, pero luego en el tiempo me he ido relajando porque he visto que el tema de altura sí importa más que nada porque creo que el entrenamiento ha evolucionado tanto que ahora la gente es capaz de formar porteros de un perfil de metro noventa a metro noventa y cinco, ágiles y cumpliendo con las características de lo que antes éramos un portero de metro setenta y cinco y metro ochenta. Por otro lado, veo a Edgar, que al final es un ochenta y uno, o Ramón en el milandés, y son perfiles que, bueno, que al final un poco rompen con eso y es en plan, sí que se puede llegar. Es decir, se puede suplir porque es lo que hablamos, ¿no? Siempre se ha defendido el tema de la altura por las situaciones de juego aéreo, que al final lo de siempre, con un buen cálculo de trayectoria y con los brazos extendidos se ven más alto que cualquier jugador de cualquier liga europea. Y que yo he visto porque los muy altos que nos valen, porque al final es un tema de seguridad. A mí, por ejemplo, siempre se me ha etiquetado de un jugador aéreo y es donde mejor me he encontrado porque jugué cinco años en la montaña y no me quedaba otro. Es un poco lo que se marca. Y luego también por situaciones de uno contra uno, que es verdad que al final tener ahí un ocupar más, o sea, realmente se ocupa más, lo de siempre, ¿no? Yo puedo ser increíblemente bueno, pero si te ponen al lado un porter igual de bueno que tú, de metro 96, va a parar mucho más en esas situaciones y es lo que hay. Entonces, bueno, como por un lado de acuerdo, pero por otro contento de tener perfiles como el de Caro, como el de Ramón, que seguro que hay más, de que esté en la élite en 2023 para demostrar que, bueno, que a veces en esa trayectoria hacia el fútbol profesional hay que dar oportunidades también a todo el mundo si en ese momento están cumpliendo porque luego quizás se puede suplir con otras cosas. No te pierdas ningún episodio de Area to Five, ya disponible en Spotify.